¡Achis, achis los mariachis! Pero si aquí hay quien me juró y me perjuró que estas prácticas eran únicas de Gerardo Daniel Martino. Pues ya vemos que no, muchachos. Este fenómeno no distingue nacionalidades, edad, populismo, venta de humo o mediocridad. Este fenómeno viene incluido con cada cuerpo técnico en el paquete. Este fenómeno nos va a acompañar toda la vida, llegue quien llegue al mando del conjunto tricolor y se llame como se llame. Y ustedes me dirán, apenas tiene unos cuantos meses que asumió el proceso y su gestión va bien. ¿Cómo es posible que tenga vetados? ¡Ah, pues los tiene! Y acá te digo quiénes son, que con la última convocatoria y sus ausencias pudimos corroborar a algunos. Así es que no le cambies, chato. Son al menos 7 los borrados, por si es que no te gusta el mote de vetados. Una lista que seguramente mientras su proceso avance también aumentará de nombres y poco a poco los vamos a conocer. Así como sus razones. Y algunos acarrean estas desde selecciones de categorías menores, otros más por ideología, unos cuantos por responsabilidad del jugador y ciertamente alguno que otro por injusticia. Yo soy Fer Herrera y esto es Área Técnica MX. A continuación, los nuevos vetados de selección por el Jimmy Lozano. Antes de contiente, Carlos Acevedo. Desde que Lozano asumió el cargo fue bastante predecible que el segundo arquero para el cuerpo técnico mexicano iba a ser Luis Ángel Malagón. Es su amigo, su hombre de confianza en selección menor y un viejo conocido a nivel de clubes. Sin embargo, aunque se sabía que Carlitos Acevedo sería desplazado, yo jamás imaginé que tanto. Pregunté por su increíble ausencia en la actual convocatoria a la que no vendrán Guillermo Ochoa ni Luis Ángel Malagón y me dijeron que para Lozano no es un arquero de su total agrado. Que será muy complicado para que lo tome en cuenta que su arquero 2 es Malagón y su 3 está en disputa entre Pepe Toño y Julito González. Ah sí, tan borrado está Carlitos Acevedo en selección que Lozano prefirió solo llamar a dos porteros para concentrar cuando habitualmente llama 3 y en ocasiones hasta 4. No se quiso meter en broncas y al final de cuentas dijo, pues pa' qué. Ustedes saben que a Acevedo yo también ya le eché la cruz por tribunero y porque no aprovechó sus oportunidades cuando las tuvo. Las lesiones se volvieron crónicas a causa de su estilo y ya no es un guardameta joven que a esta altura tenga que seguir desarrollándose. Sin embargo, mejor que Pepe Toño si es, ¿eh? Tampoco nos volvamos locos. Número 6. Alan Mosso Otro que para esta convocatoria se le abrió la puerta para demostrar que puede competir por un lugar en selección mayor al menos por el tercer sitio contra Kevin Álvarez que en mi opinión. Ustedes ya lo saben, hay 323 millones de laterales mexicanos con mayor capacidad que este señor, pero bueno. Sí estaba en la conversación por lo que hizo al cierre del torneo. Afortunadamente para el fútbol están en la última lista los que deben. Los que son mejores, Ricardo Chávez y el Guamerú García ante la ausencia de Iván Moreno que viajó a Arabia para el Mundial de Clubes. La cosa con Alan Mosso es que sí estaba perfilado a parecer. Digamos que estaba en la órbita de todos los posibles seleccionables. Sin embargo, al final el técnico lo puso ahí. Como la séptima opción en esa posición por debajo de los tres de primera línea y los tres que les acabo de mencionar. Ese es para Lozano Mosso en este instante. El séptimo lateral derecho elegible. Y créanme que le hizo un paro, ¿eh? Yo lo hubiera puesto en el lugar 334. Una decisión en la que influyó además del tema futbolístico, el tema disciplinario y de personalidad. Ustedes recordarán que justo antes del arranque de los Juegos Olímpicos de Tokio el Jimmy le quitó el lugar a Mosso y lo bajó del barco por cuestiones de indisciplina. Por beber de más y tener una vida social que excede lo que el técnico nacional entiende como un idóneo ritmo de vida. Así es que si usted estaba con el pendiente, ahí tiene su explicación y prácticamente olvídese de ver a Mosso en selección mayor. Número 5. Fernando Beltrán ¡El nene! Quizá de todos en esta lista el que por cuestiones futbolísticas sí me extraña que esté borrado y lo considero un tanto injusto. Aunque pues tampoco tanto, la verdad es un gran jugador que con la competencia interna en esa zona en selección que hay en la actualidad no sé si le alcance para competir por un lugar. O sea, sí es mejor que Romo, pero no es mejor que Eric Sánchez, Fidel Ambrís o Marcel Ruiz, mucho menos que Luis Chávez o el Machín. Y hablando del tema Mosso, a quien lo sano beta de su equipo tiempo antes de los Olímpicos, ustedes recordarán que a Beltrán también lo baja de última hora de ese equipo y no lo ha vuelto a considerar jamás. Pregunté exhaustivamente y en conclusión me respondieron desde el interior del cuerpo técnico, ahora que está de moda el concepto, es que el nene pues no resuelve, es decir, no es trascendental. Anda por todos lados, pero al final no influye en ninguna zona, ni en la asociación, ni en la progresión, ni en la generación, ni en recuperación, ni en proyección, ni en desequilibrio, quizá un poco en la presión, pero nada más. Toma la pelota y ya, se va, se va, se va, se va, corre, corre, corre y ya, no más. Es muy complicado que el Jimmy lo considere, y ojo que no es lo que pienso yo, aunque también por ahí va, es lo que me dijeron. Número 4. Alexis Vega. Con este especímen ni me voy a tardar. Está vetado y gracias a Dios por lo que ya todos conocemos, por mediocre, por indisciplinado y por no tener palabra. Eso el técnico lo entiende bien y habló con él, le hizo ver que si su carrera vuelve, él algún día podrá volver también a selección, pero como una cosa no va a pasar muchachos, pues por ende la otra tampoco. Además, en su última estancia en selección dejó muy preocupado al cuerpo técnico del tricolor, ya que según información desde el mismo departamento, Alexis tiene un severo daño que se ha vuelto crónico y ya no está ni para jugar 90 minutos. Y ya, chao bye. Ojo muchachos que no es nada contra mis hermanos chivarmanos, porque acabo de hablar de tres referentes de su equipo. A ustedes los amo, a estos tres quizá no tanto. Número 3. Charlie Rodríguez. Otro con el que el Jimmy también habló y con el cual se sinceró a pesar de ser su amigo. Charlie ha recibido en selección muchísimas oportunidades que no ha sabido aprovechar. Por momentos en su club es uno y cuando va a la selección de pronto es otro. Sin carácter, sin personalidad, sin constancia, sin fuerza. Esas son características que Lozano quiere hacer a un lado de este grupo y poco a poco lo está logrando al menos en la actitud. De todos, Charlie es al que se le puede levantar el veto más sencillo si cambia esto. Sin embargo, a mí se me hace muy gordita mi tía Antonia, muchachos. Perro que nace para maceta jamás su tronco endereza. Ah, caray. O cómo era el dicho ese. Número 2. Pocho Guzmán. Porque aunque el Jimmy con su discurso populachero venga y diga que todos tienen la puerta abierta en su selección, nosotros ya sabemos que la realidad es otra. Igualito que como interino primero dio a entender que no estaba tan de acuerdo con los naturalizados y aún sin ser elegible invitó a Quiñones a entrenar. Patrañas. Y mucho ojo que no estoy en contra de Lozano ni mucho menos. Yo lo apoyo a muerte y además Guzmán hoy no trae nivel para ser seleccionado nacional. Sin embargo, como ya se los he dicho antes, apoyar no es solapar. Hay que cuestionar, señalar y desde nuestro sitio no consentir que se entregue un producto lleno de enredos y con mentiras. Ya después sabremos si lo consumimos, pero que nos hablen y actúen claro. Al pocho no lo van a convocar. Ni Lozano ni nadie, por lo que yo y otros compañeros en este medio hemos comentado antes. Dos patrocinadores muy importantes de la selección no quieren ver involucradas sus marcas con la imagen que Guzmán tiene después del doping. Y ya. Tan sencillo como eso, dijo David Feitelson antes de que Peláez aquella vez le dijera lo que es. Ojo que si en su momento esto se arregla y alguien con el interés genuinamente futbolístico gestiona esta decisión con las marcas patrocinadoras, pues se puede arreglar y aquí lo vamos a informar en su momento. Sin embargo, al día de hoy es imposible que el pocho vuelva a selección. Un temita que no es nuevo, padrinos míos. Ustedes recordarán que Alfredo Tena no fue al Mundial de 1986 en nuestro país porque la marca de zapatos que patrocinaba al tri no le permitió usar los del patrocinador del futbolista. Bienvenidos a la Femex Food. Número 1. Rogelio Funes Mori y todos los demás naturalizados. Olvídense de volver a ver alguna vez al Meji con la indumentaria de la selección. La llegada de Quiñones sepultó la posibilidad de que Rogelio vuelva a ser seleccionado. Quizá la mayoría esté de acuerdo y el resto ni siquiera se acordaba de que Funes Mori era elegible por el nivelito que se carga en Monterrey. Pero se tenía que decir. Y se dijo. Es que esencialmente Lozano no está de acuerdo con la selección de los naturalizados. Lo del tema de Quiñones fue una presión social mediática y directiva nomás que al profe le encanta quedar bien con todo el mundo. Por eso es que ni ha volteado a ver al Meji. Aunque él con su espantoso rendimiento actual pues mitiga todo el cuestionamiento porque él solito se excluye de la conversación. Anda pal perro como dicen en mi rancho. Mismo Beto a Funes Mori el que desde ya le puso a todos esos que tras el desmadre que armó Orlegui yendo a convencer a todos los extranjeros de que se naturalizaran con la promesa de que jugarían en selección se alborotaron tanto que públicamente comenzaron a levantar la mano. Joder tío mira vos que yo amo a México con el alma y no sé qué. Nico Ibañez, Germán Berterame, Unai Bilbao, Mateus Doria, etc, etc, etc. Que se olviden de vestir la verde. Pero ahora sí, venga ya que llegó tu turno, ¿tú qué opinas padrino o madrina mía? Si te da ansiedad llamarle vetados tan temprano en un proceso porque el Tata al menos se tardó más en hacerlo, llámale borrados. Pero de que están por fuera en el radar del técnico, estos que nombre lo están. ¿Tú qué opinas? ¿Quién merece estar y quién no? ¿Hay alguno que tú sacarías de esta lista? ¿A quién colocarías en ella? ¿Cuál de estos verdaderamente tiene calidad para pelear por un lugar de titular en la selección? Déjate caer con todo en los comentarios, vamos a incendiarlos juntos dejando el alma en este análisis y sobre todo, por supuesto, en tus reacciones sobre este tema. Gracias de todo corazón por escucharme, yo fui Fernando Herrera y esto fue los nuevos vetados de selección por el Jimmy Lozano.